y quiero aprovechar este espacio para invitar a todas las personas que estén interesadas en adquirir formación profesional en temas de gestión organización esta maestría nos fomenta lo que es el pensamiento complejo y crítico así como el análisis multidisciplinar para comprender y solucionar los problemas en el contexto de las organizaciones en mi corta experiencia en la maestría quiero resaltar el compromiso de los docentes por generar espacios de aprendizaje así como de diálogo constructivo que nos permite reflexionar acerca de las transformaciones positivas que requieren las organizaciones para generar desarrollo y bienestar en las sociedades asimismo esta maestría está comprometida con generar espacios de formación en investigación apoyando figuras como auxiliares de investigación y asistentes lavados que están comprometidos en generar investigaciones de alto impacto para avanzar en la construcción del mejor país a todos los interesados los invito a visitar la página de la universidad militar no a granada en la sección de posgrado encontraron toda la información pertinente acerca de la maestría en gestión de organizaciones